Fíjate bien en este sencillo ejercicio. Es muy fácil, mira cómo lo estoy haciendo. Realizarlo desde que te levantes, también hazlo antes de acostarte. Invierte solo 5 minutos en ambos tiempos. Vas a aliviar esa pesadez que sientes en el corazón. Si comienzas a hacerlo ahora mismo tendrás resultados más rápidos. Te vas a sentir mejor en menos de una semana. Dime si tú ya lo sabías.